¡Buenas de nuevo amigos! ¿Qué tal? Bueno, pues una vez más deseo que estéis bien. En este vídeo, bueno pues, se pone de manifiesto cuál es el protagonista. Este vídeo es una introducción al uso del polímetro o el multímetro. Es un aparato que nos va a venir muy bien a la hora de hacer pruebas en nuestras reparaciones. Gracias a este aparato, pues podremos llegar a conclusiones acertadas. Vamos a ver, como bien sabemos, esto no es 100% seguro. Lo que sí nos va a decir es si este componente está fallando o no. Bueno, en alguna ocasión pues me ha sucedido que a lo mejor fallaba la válvula de gas. Lleva las diferentes bobinas, haces las diferentes pruebas con el polímetro y te da que están bien. Y claro que están bien. Pero el dispositivo mecánico pues puede ser que esté pegado o que esté, bueno, pegado. Y no nos está abriendo y cerrando bien. Desde luego que es un aparato que nos va a venir muy bien para comprobar la placa electrónica, para comprobar, recordamos, las ondas o las termistancias, lo que es un termistor. Sabemos, bueno, pues si está calentándose, la temperatura nos está subiendo en el agua, en la caldera, bueno, eso es un termistor, es una resistencia variable. Si nos sube la temperatura y el coeficiente nos está subiendo también la medida en el polímetro, pues es PTC, positivo. Que nos está bajando conforme sube la temperatura del agua, pues NTC, negativo. Bueno, pues lo que os intento decir es un poco cómo vamos a comprobar diferentes componentes con el polímetro. Diferentes componentes de la caldera, lo que decíamos, las ondas, si están en cortocircuito, también hablaremos del mismo display. Se puede comprobar con el polímetro, la verdad es que cómo probar la función de continuidad. Hay veces que tenemos un problema y ahora resulta que el mismo cableado, pues la funda está deteriorada, se ha derretido y nos está derivando a la chapa de la caldera, propiamente dicho. Está derivando a masa. Bueno, a continuidad, ya sabéis, si hay continuidad nos va a pitar. Este no pita ahora, no sé qué le pasa. Hay veces que ya sabéis que los continuidades no pita ahora, en continuidad. Bueno, pues probaremos con otro. Vamos a probar las resistencias, los relés, los transistores, también los tiristores, un transformador de la placa. ¿Recordáis que hay placas que llevan integradas el tren de chispa? Pues nos deja de funcionar, nos va a salir el error de falta de gas, posiblemente, porque los electrodos no están dando chispa. Tiene el proceso y una vez que no nos arranca, pues nos va a bloquear, ¿vale? También comprobaremos varictores, diferentes elementos y componentes de placas electrónicas, incluso también de aire acondicionado, ¿vale amigos? Pues eso es un poco para abriros el apetito de los diferentes vídeos que queremos ir preparando, ¿vale? En este caso, pues cómo usar correctamente el polímetro o el multímetro, sus diferentes funciones, cómo conectar, todo, ¿vale? Bueno amigos, pues espero que esto os haya despertado el interés para los próximos vídeos, que de verdad, que prometo que van a ser muy interesantes. Chao.